Se acerca el 2014 y todos debemos tener un calendario. Hoy os presentamos uno muy especial porque son niños. Además de niños son valientes y además de valientes son luchadores. Cada día se enfrentan a una dura enfermedad, el cáncer. Yo destacaría del calendario que se ha intentado sacar la parte más amable, la más alegre de todos los niños y olvidar un poquito la parte dura, difícil, que se vive con esta enfermedad. Es una enfermedad que es dura y que tenemos que tener mucho apoyo. La asociación nos ayuda muchísimo, actualmente está teniendo muy poquitos recursos y la tienda que se ha reflejado en el calendario es una ayuda muy buena. La alegría no desaparece en esta asociación que cada día nos muestra su mejor sonrisa y que mejores modelos que estos jóvenes héroes que no están solos. En cada uno de los meses posan junto a sus hermanos en la nueva tienda Solidaria D'Afanion. ¿Con quién sales? Con mi hermano, con mi hermana y con los muchachos. Quedarnos quietos y posar. Por si no ha quedado claro, estos jóvenes, de tamaño, pero enormes en valor y coraje, nos lanzan un mensaje. A todos los niños que nos estén viendo que tienen que tener un calendario de afaño. Tienen que tener un calendario en casa.